No tengo casi 40 años, no tengo pareja, tengo un ificema, no pudo estar embarazada. ¿Estás bien? No le moleste esperar afuera. Me duele un poco la panza. La madre superior exagera. ¿Está embarazada? No, es imposible, eso sí es una novicia. Una novicia rebelde debe ser, tiene contracciones. Marrón. Fronteras en Acua Federal.